Hoy tuvimos como invitado en Management Perú a Luis Alvarado y le preguntamos ¿qué es la marca? La marca viene a ser obviamente una representación gráfica, ¿no? Una simbología y obviamente que obviamente se traslada en un nombre, ¿no? En un nombre y en una, obviamente, un símbolo que obviamente va acompañado a lo que tú obviamente vas a ofrecer al mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros como personas, ¿no? Si queremos crear una marca personal, nosotros tenemos un nombre y un apellido, ¿no? En este caso, Dan Enolopu, que obviamente pertenece a la comunidad de Management Perú, ¿no? O Luis Alvarado, que pertenece a la comunidad de Marketing Pucará. Entonces, depende obviamente de la definición que tú le quieras dar a esta marca, ¿no?